Bueno, continuamos con más de Alofoque Radio Show y este desfile de estrellas que tenemos en este día y recibimos un amigo de este programa, Santiago Matías, que está muy activo en estos últimos meses, lo veo muy entregado a su trabajo La jarraganería, hombre rico Sí, sí, tú que hablabas mal de él, Santiago Matías Este era el que decía, no, es un mes, le dura la fiebre, después se quita La bienvenida para nuestro hermano N.I.P.O Ponte de lado Hora de espalda Ponte de lado Hora de espalda 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 Ahora, 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 hermano ¿Qué viene ofrecer Nipo en esta nueva etapa? Te puedo decir ahora mismo que nosotros traemos lo que es De Vuelta al Barrio Que es un tema que, un hip hop que de verdad le va a gustar mucho a mi hermano El Núcleo Salomón Ahí está el señor Vaquero S.P.M., Químico Ultra Mega y un servidor N.I.P.O directamente del Salón de la Justicia El único artista que hace un dembow y se lo creen, un rap y se lo creen, un reggaetón y se lo creen De verdad que no es con todo rap Nipo, antes de escuchar la canción, ¿tú sabes que me he encontrado con la canción de Pala en las calles sonando muy bien? Ese hombre que te dijo que dijera eso No, 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 no Yo estuve, estuve en el fin de semana por el interior del país y en dos ocasiones escuché la canción Claro que sí, gracias a Dios yo me puse la pila de nuevo, voy a trabajar como si fuera un artista, un talento nuevo Así que van a sentir un poquito el kit de lo que es Nipo 809 Le doy gracias a todas esas personas que han creído en mí, han confiado en mi trabajo de nuevo Que ponen mi tema, lo queman y se gozan con ellos Yo me topo con esa gente en la calle, yo lo que me bebo es un trago y lo abrazo y de todo, olvídate Tipo, ahora que tú dices que va a trabajar, ¿qué pasó con Nipo? Que se tomó como un tiempo, estaba produciendo, ¿qué estaba haciendo? Le doy una moña, Zoe No, no, realmente la mayoría de personas ¿Qué, Nucle? Usted no puede hablar, que usted sabe que usted tiene los ojos suyos conmigo Bueno Te puedo decir, por ejemplo, que yo siempre me mantengo produciendo ahí en mi casa, tú ves Pero de verdad necesitaba un manejo que se diera cuenta de cuando yo estaba flojo, lo que en la calle, en los medios y todo eso Me diera el empujoncito que yo necesitaba Por ejemplo, yo le tiré a los focos y le dije, mira, para que me suba el tema y lo ponga Ella que decía, ok, o mijo, ¿cómo que tú me estás diciendo? Arranque para allá Y yo vine para acá, ¿tú me entiendes? Porque realmente necesitaba un manejo Y ahora lo tengo desde H.C. Event o mi campuzano Nipo, a ti te consideran de que buen mozo a las mujeres ¿Por qué tú no has explotado más esa parte? Viene un calendario dándote bolillo en los pezones, algo así ¿Qué ha pasado? ¿Cómo bolillo en los pezones? Eso es ese Eso es ese Desde que yo llegué, yo te veo con el borisco hace rato, con Jango Flow, mi pana Que le mando un saludo donde quiera que esté Te veo que está como una vaina, que lo homosexual y qué sé yo cuando Entonces ahora yo llego, me siento en la silla aquí también Y me quiere insinuar que haga un calendario también No, no insinuar ¿Por qué tú no has explotado tu buen mozura? ¿Por qué tú consideras que qué yo debo hacer? Un ejemplo, no, escucha ¿Qué yo debo hacer? No te vayas a la defensiva con tu hermano, yo soy tu amigo No, no, yo quiero que usted me diga porque yo confío Mira, la foto que subí a Instagram Ajá Arroba 8 Arroba Nipo 809 Están las mujeres babiando Ay Dios Mucha lengüita Mucha vaina de mojadita Entonces, ¿por qué tú no has explotado ese lado tuyo a nivel del físico? ¿Tú crees que yo pueda sacarle provecho a eso? Vamos a preguntar a las mujeres Vamos a hacer algo Vamos a darte un porcentaje para que tú me manejes esa área Pero tú estás con una estrella que es Homie Campuzano Homie Campuzano también está dispuesto a darte un porcentaje, no importa Mira, ¿en qué ritmo musical tú más te vas a enfocar en esta nueva etapa tuya? ¿En el reggaetón? ¿En el embo? ¿Qué es lo que tú vas a hacer más? Yo, gracias a Dios, tengo para darle a mi público lo que me pidan Hasta todos los días yo puedo tirar un tema de lo que sea No soy de la gente que le gusta darse bombo Pero, ¿tú crees que te diga la verdad? Para yo hacerle estos temas, yo ni siquiera me pongo de que escribirlos Yo abro el micrófono, comienzo a hacer la pista y yo lo grabo Eso lo sabemos Y le doy para allá Yo, me sale, tengo la musa, gracias a Dios, ahí Y voy a estarle dando temas Por ejemplo, ahora mismo voy a estrenar uno Que se llama De Vuelta al Barrio Pero también estrenamos uno de la pandilla RD Muy buen producido La pandilla que va hasta aquí cuando a mí le dé la gana Pero algún día El día 3 viene El día 3 viene para acá Tiene un estreno, mi nena bonita, mi nena bonita Un tema que es de Nipo Y ellos lo están interpretando y todo eso Ustedes verán que yo tengo temas realmente ahí Alina Vargas viene con temas míos Viene la diva Bay Jiménez Un sinnúmero de artistas Tanto nacionales como internacionales Interpretando temas de Nipo Vengo con un CD entero con mi hermano Arcángel Así que esperen eso Lo estamos produciendo Un CD entero Un CD entero De Ra Nada más Ra Nada más Ra ¿Cuántas canciones grabadas ya? No, ahora mismo tenemos 3 canciones Ya comenzadas Y algunas que estamos ahora mismo depurándolas y todo eso Pero bien Vamos a escuchar la canción Vamos a escuchar este estreno Aquí en Alofoque Radio Show Que lleva por nombre de Vuelta al Barrio Nipo, Victory, Vaquero Y Químico, Ultra Mega Rap de la calle y el cabeceo De nuevo se repite Desde el Salón de la Justicia R.I.P. Con quien me gatito Otra vez con Nipo El sonido suena nítido Atención crítico Raperos y políticos ¿Qué tengo que hacer? Pa' que puedan entender y comprender Que los micrófonos los ponemos a toser Si tienen sed Bebi agua con Percose Otra vez se me olvidó Pondedor y me pasé Yo no sé No quiera saber cuál es mi nombre En el letrero dice Se busca y no sabe en dónde No volvemos duendes Si en el estudio se prende Ya sabemos dónde tú vivís Y dónde te encondes Llegó el conde que se Pero que te martillas Y el pan ha sido Tan vivo porque yo quiero Pero no merece Pero espero mi turno primero Y luego le falto el trasero Parcero Tu chaleco de moquitero Que no le pasas la moca Pero si este balacero Otra vez agarré el 115 pa' volante Ya está muerto Lo que conmigo podían guerrear Damos de vuelta al barrio Vamos a prender Que hay que respetarnos Vamos a prender Otra vez agarré el 115 pa' volante Ya está muerto Lo que conmigo podían guerrear Damos de vuelta al barrio Vamos a prender Que hay que respetarnos Vamos a prender A todo el que me pide rap Esta se la dedico Soy un capo de la música Con mil letras tráfico Y es que vamos a tirar un puente De revés pa' Puerto Rico Va a transportar a Cotorra Sin que se quede el perico Oye, pollo Evita un tollo Que aquí se te amoya Un cuadroblo de ocho Amarrado tu cuerpo en la boya Soy un guerrero de Troya Que anda con víveres y agua Por si acaso En un momento de la vida Queda en olla Oye, soy un veterano Del hip hop Pa' quien la capi Me escriben todas las mujeres Porque soy su papi Siempre happy Sencillo como jugándome un tapi Estoy jugando desde el 2002 Primero que el lapi Y es que yo no soy un lío Pero tengo mi manera No provoque este blanquito Que tiene calle y acera Voy a implantar mi respeto Ahora no hablo con cualquiera Estoy vendiendo la unidad Pa' comprarme mi panamera Otra vez agarre el 115 para volantear Ya está muerto Lo que conmigo podían guerrear Estamos de vuelta al barrio Vamos aprender Aquí hay que respetarnos Vamos aprender Otra vez agarre el 115 para volantear Ya están muerto Lo que conmigo podían guerrear Estamos de vuelta al barrio Vamos aprender Aquí hay que respetarnos Vamos aprender Puerto Rico Soy Químico Ultrameguino Alpara Con Nipo 809 Y mi hermano El Vaquerón S.P.M. De vuelta al barrio Cría Perico Pa' que tenga Concorra Es que la música De nosotros Es diferente Mano La de la calle Pa' los carceleros Nosotros somos Mejores que ustedes Bueno y escuchamos Lo nuevo de Nipo Junto a Vaquerón Y Químico Se llama De vuelta al barrio Disponible para descargar En alofokenmusic.net Así que entren Y descarguen Lo nuevo de Nipo ¿Cómo surge esta canción? Esta colaboración musical Bueno yo te voy a decir Que el Vaquerón Es un frustrado Con la música hip hop Él es fanático Del rap A él le encanta Él siempre está al tanto De todo lo que está sucediendo En el género Aunque Tira su música comercial Y todo eso Y siempre nos juntamos A escuchar pita Instrumentales Él tiene muchísimo Rap Y quedamos en que Teníamos que hacer algo Ahora mismo Con Químico Ultramega Que es el talento De la calle Que está matando A nivel nacional Y surgimos Con esto Que se llama De vuelta al barrio Pero Químico y yo Comenzamos a hacer los versos Y teníamos ahí Como expectativas De algunos coros Dijimos No esto lo tiene que hacer Vaquero SPM Para que lo rompa en dos Pero bien señores Disponible para descarga En alofokenmusic.net Gracias Nipo Te auguramos éxito ¿Cuándo viene el video De Palga Del tema matando? Oh claro Esta misma semana Nos vamos a ir Para la romana Ya tenemos todo allá Y Jochi Será el que hará Ese video No voy a grabarlo No Jochi Se me olvidó El apellido La primera sesión De foto mía Que yo tuve Me la hizo Jochi Jochi Fuerzo ve muy amigo No porque yo sé Que mi camposano Tiene mucho dinero Pero usted Concho Mucho dinero Entonces digo Está buena la cosa Si no 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 Entonces Y este mismo video Esta misma semana Lo vamos a hacer La semana que viene El video de vuelta al barrio También Bueno Gracias Nipo Por siempre Un aplauso para Nipo Y esperamos que Que sigas como vas Par de usuarios frecos Que me sigan ahora mismo Por favor Y me digan dos o tres vainas Aunque sean Los que a ustedes Les de la gana Arroba Nipo809 Y pueden entrar a mi página www.nipo809.com Gracias a Nipo Seguimos con más Esto es A lo Foque Radio Show